El viaje del héroe El viaje del héroe Un diario de Zelda Tears of the Kingdom Capítulo 18 Continué explorando el subsuelo por la zona norte alrededor de la nueva raíz que había descubierto gracias al laberinto Tuve que hacer frente a un campamento de bokoblins y moblins y pronto llegué a una nueva raíz Más adelante me crucé con un anuronte albo Me dio bastantes problemas ya que no me esperaba que fuese capaz de atacarme en un salto mientras estaba planeando con la parabela Y eso que el enemigo de por sí ataca saltando o absorbiendo Tras vencerlo obtuve 20 cristales energéticos Más adelante me encontré una especie de fortaleza que me atacaba con rayos láser Preferí no acercarme demasiado Además estaba rodeada de aura maligna Me encontré a Helminus El jefe que derroté en el Templo del Viento Lo derroté en los cielos No entiendo cómo sigue con vida aquí abajo En el subsuelo En cuanto haya mejor visibilidad en la zona le desafiaré Tras encontrar otra raíz Decidí que era el momento de marchar a la tienda de la zona sur Y canjear el zonanio por más cristales Exploré un poco hacia el sur Y encontré un manantial que me restauraba salud Muy útil sin duda Entonces regresé a la superficie A hablar con los habitantes del reino Pasé primero por el Fuerte Vigía Ahí me crucé con unos jóvenes Que charlaban con un desorientado Goron Decían que el camino al poblado Goron Había cambiado mucho Y que la lava se había enfriado Tengo que ayudarles lo antes posible Fui a visitar a Obab Para ampliar mi capacidad de armas Arcos y escudos una vez más Volví a pasarme por todas las postas ya visitadas Para ver si había nuevas peticiones en ellas Sin contar la de la gaceta Llevaba tres Dos en la segunda zona y una en la cuarta A cuyos habitantes ya había ayudado Así que me quedaban las dos de la segunda región En la primera de ellas me pidieron una foto del geoglifo para el cuadro Fue sencilla de completar Fuera de la posta estaba esperándome Pen De la gaceta Quien comentaba que habían avistado a la princesa sobre un monstruo No pudimos averiguar nada más por el momento Ya que ese monstruo aparecía en una región a la que aún no había ido Dejaré esta petición para más adelante En la posta de al lado del cañón volví a encontrarme con Pen Me contó que la princesa Zelda podría tener relación con la desaparición de las cabras de Chork Su cuidador Fui a hablar con él Me comentó que había preparado el forraje de las cabras con piñas y lianas como la princesa le dijo Y que eso había provocado que sus cabras huyesen Seguí entonces el rastro de piñas y lianas y terminé encontrando a sus cabras Chork se dio cuenta entonces que no había seguido las instrucciones de la princesa al pie de la letra Otro rumor sobre la princesa completado Y me alegro de saber que las intenciones de la princesa no fueron malas Volví a la posta del cañón y hablé con el dueño Este me pidió una foto del amanecer desde los pilares ancestrales Estos pilares son el lugar donde estaba el grioc flamígero Que tanto me asustó aquella vez Me dirigí al lugar de la foto y me subí en uno de los pilares Sin querer, activé un interruptor Este abrió el camino a una cueva subterránea donde obtuve la túnica del despertar Uno de los tesoros de Namboz que no tenía aún marcados en el mapa Me centré de nuevo en la misión que me había sido encomendada Esperé al amanecer e hice la foto con cuidado de no alertar al dragón Se la entregué al dueño de la posta y me recompensó debidamente Me quedaba una petición que completar y era la de buscar el paraíso de las setas Ya había encontrado algo similar tiempo atrás Además, tenía pistas Me dirigí a las termas donde había ayudado a Calibat, al norte del poblado Orni Y entré en la cueva oculta en la montaña Ahí me encontré con las jóvenes exploradoras Sí, era el lugar, esa era la cueva Ahora faltaba encontrar la zona brillante con setas Ya conocía esa cueva y tenía todos los caminos abiertos Así que no fue difícil de encontrar el santuario al que se referían Una vez terminadas, ahora sí, todas las peticiones de las zonas ya visitadas Regresé al subsuelo a por más cristales energéticos Exploré los alrededores de las raíces ya descubiertas Y encontré algunas nuevas Durante la exploración, me crucé con varias criaturas grandes nuevas Y algún campamento Ahora sí, tenía suficientes cristales energéticos A los que había que añadir los que intercambié por Zonanio Eran suficientes como para obtener hasta tres células energéticas nuevas Un gran aumento, la verdad Ahora estaba listo para continuar el camino hacia el poblado Goron Hacia la montaña de la muerte Creo que aún me queda cruzar una nueva región hasta llegar hasta ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!